Hablamos de la mujer, ¿cómo va con la Durán? ¿Durán? Felices, ella tiene una paciencia infinita. Una actriz fantástica que la hemos visto aquí en La Nocturna, que estamos esperando. Jimena Durán. Viene la segunda parte, ¿no? Viene la segunda parte, al parecer, y va a estar. Personaje de ella era fantástico. No sé, no sé. Ay, ojalá. No sé. Ojalá, ese era un personaje, además la gente la quiso mucho, una vez más, un personaje trágico que hace que la gente se enamore. Personajazo. Escuchar a un personaje tan humano, como tan lleno de falencias, es uno de esos antihéroes que uno quiere mucho a pesar de ellos. Bien, nosotros, Viento en Popa. ¿Cuánto tiempo ya? Vamos a cumplir seis años de casados ahorita en junio. Y de novios ya. De novios no llevamos tanto. No, era poquito. No llevamos tanto, fue más bien una locura lo del matrimonio. Meses ya. Fue por una visa, nos casamos por una visa. ¿Cómo? A ver, ahora sí. Estaban negros. Una bisabuela que los presentó. Sí, buscando visa para un sueño. Es que yo me iba a ir, estábamos de novios, y yo me iba a ir a hacer otra maestría en California. Buscando visa para un sueño. Exactamente. Y entonces, yo estaba realmente perfectamente enamorado y entonces le dije, oiga, si yo me voy, esto se acaba. Porque pues yo me voy a ir dos o tres años a vivir allá. Y esto a la distancia. Nos mata. Estas cosas no duran. Y entonces le dije, fue súper romántica la propuesta de matrimonio, le dije, yo no sé si tú, si a ti te sonaría como ir a una notaría y firmamos unos papeles para que a ti te den la visa de esposa mía, para que puedas irte conmigo. Y entonces ella muy románticamente me dijo, me dijo, me dijo, no, al contrario, me dijo, me parece buenísimo, hagámoslo en una notaría de tal manera que si no funciona, pues se deshace fácil. Qué lindo, cuando se vean dos románticos, la poesía fluye. Pero fue súper bonito, armamos un matrimonio en cinco días. Y mire, ya llevan seis años. Para que se den cuenta que no siempre lo más organizado es lo que más tiempo dura. Yo pienso lo contrario, si yo le hubiera propuesto y nos hubiéramos puesto fecha en un año para casarnos, yo creo que yo tendría tiempo para pensarlo y comienzo a enredarse y ella también. O sea, me casé porque no tuve tiempo para pensarlo. Yo creo, yo creo, esas decisiones, es como tener un hijo, yo creo que no hay que echarle tanta cabeza porque si le echó una cabeza no es que creo. No, para tener un hijo hay que echarle cabeza, maestro. Van a necesitar el gráfico, eso sí van a necesitar el dibujo.